Venga, las amigas son una sociedad y saben que no hay con los míos si se da, ya, ya, ya ¡Suscríbete al cante! Un vestido pequeño se lo levante Se nota que le gustan los cantantes ¡Venga! ¡Bienvenido a la que tú y yo! ¡Que estamos con el pedazo de la bola! ¡Toma que toma! ¡Woo! ¡Toma que toma! ¡Bienvenido a la bola! ¡Dola! ¡Toma la tensión! ¡Ya trae laicsa! ¡Suscríbete al canta Operations! ¡Venga! ¡Gmévenido a una buena! Y si la cosa se... Seguimos con el merito de la una, aquí está lo que mandora. Y todo, y todo. ¡Vamos! No puedo estar rico, tío, pero no se matura. Me quedo conmigo. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bajadme! ¡Todo y todo! ¡Vaya que no me diste la verdad! ¡Vaya que seguimos con el merito de la una! ¡Vaya! ¡Vaya que no te va a pasar con los míos! ¡Bajadme! ¡Y sacadme! ¡Y sacadme! ¡Gracias!